Al término del acto, Mercedes Sánchez explicó que este programa ofrece a los desempleados unas opciones muy interesantes para elaborar sus itinerarios formativos y los implica en la búsqueda de empleo, así como algo tan importante como facilitar su contratación. Un programa que viene a ofrecer a parados y a personas desempleadas de nuestra población unas opciones interesantísimas a la hora de su itinerario formativo, su implicación a la hora de la búsqueda de empleo efectivo, contrataciones que también han sido posibles gracias a este programa. Entre ellos, si hablamos de cifras, podemos decir que de los 178 personas interesadas en este programa, 48 han sido seleccionadas para el mismo por idoneidad a la hora de las ofertas que hemos recogido de la empresa y por el momento que estamos viviendo, los perfiles más idóneos. De esos 48, un 46% ha sido efectivo las contrataciones, luego se han llegado a 28 contrataciones y actualmente tenemos a 10 de las personas que han formado parte del proyecto que están ahora mismo trabajando. Con lo cual, en el momento que estamos viviendo, nos parece que se ha conseguido unos buenos resultados por parte de estos cuatro trabajadores, cuatro monitoras, que son Luisa, Marina, Yolanda, Cristina, que han estado ahí haciendo una labor importantísima, una labor con talleres formativos, transversales también, que vienen a nutrir todo lo que es el currículum de todas estas personas que han confiado en este programa y que son los que le dan sentido. Con eso nos alegramos y ellos son verdaderamente el objetivo y ellos son los que hacen importante y hacen interesante y nos dan fuerza para seguir buscando todo este tipo de programa para ofrecerlo a nuestra población, a San Roque, que tan necesitada está en el tema laboral en estos momentos de crisis. Durante la realización de este programa de acciones experimentales en Pleate se han desarrollado acciones de información, asesoramiento, formación y práctica laboral con los participantes, en función de su perfil profesional, para alcanzar el objetivo de inserción laboral. En la prospección del mercado de trabajo se visitaron 263 empresas a las que se presentó el programa. En estas visitas se pudo conocer cuál era la demanda de personal de cada una de ellas y se detectaron las necesidades formativas que había que llevar a cabo entre los participantes para mejorar su nivel de empleabilidad. De las 178 personas interesadas, se seleccionaron 48 en función de su nivel de empleabilidad y de las posibilidades de inserción que tenían. El 46% de los participantes han sido contratados, 28 contratos en 24 empresas del entorno. A fecha de finalización del programa se encuentran trabajando 10 participantes. Se han captado 87 ofertas de trabajo a través de visitas a empresas y de diversos medios. Se han suscrito dos convenios de colaboración con empresas comarcares para la realización de prácticas profesionales de dos participantes. También se han impartido nueve talleres transversales con orientación a la mejora de empleabilidad con 24 asistentes. Finalmente, se realizaron 51 acciones de información individualizada con un total de 41 horas y 52 acciones de orientación y asesoramiento con una duración de 45 horas.